Yo soy Marielena Herrera, también pertenezco al Centro del Rayo. Tenemos más de 40 años de vicentinas, haciendo aquí esta labor que nos ha enamorado. Y en este momento soy la encargada de formación de aspirantes. Así es, tengo en el cargo como 25, 30 años, ya ni me acuerdo. Pero es una labor que me ha encantado y me da mucho gusto. Nos hemos visto en muchas asambleas y en muchas partes. Querétaro, el voluntariado de Querétaro, tiene más de 100 años de estar trabajando. Y en especial... San Juan del Río, que es tan pertenece también a la diócesis de Querétaro, es más antiguo que Querétaro. Bienvenidas a Querétaro.